Taki, vas a tener un respiro. Tenemos que parar para que los jugos actúen sobre los alimentos y podamos absorberlos después. Aprovecha si quieres preguntarme algo. Claro que sí. ¿Qué es el hígado? ¿Qué es el páncreas? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? No tan deprisa. Esos son demasiadas preguntas. Mejor será que te repases el manual. Tengo uno en la guantera. El hígado es la víscera más voluminosa del organismo, de un kilo y medio de peso. Se localiza en la parte superior derecha del abdomen. El hígado también es importante porque produce y almacena gran cantidad de sustancias, proteínas, vitaminas y es el órgano principal para eliminar las toxinas del organismo. Debajo del hígado se encuentra la vesícula biliar, que es una especie de saco donde se almacena la bilis. La principal vía biliar es el colédoco, que nace de la unión de los conductos cístico y hepático y transporta la bilis al intestino delgado al llegar los alimentos. El páncreas se sitúa detrás y debajo del estómago. Tiene forma alargada y es atravesado en su parte central por un conducto principal que se va ramificando hasta llegar a lo que se llaman acinos, que es donde se produce el jugo pancreático. El páncreas es fundamental para el organismo al producir varias hormonas, entre ellas la insulina, que regula el metabolismo de los azúcares y su mal funcionamiento origina la diabetes. ¿Te ha quedado claro? Sí, estaba todo muy bien explicado.